¡Adiós! 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 ¡Al fin! ¡Mate a uno! ¡Uy! ¿Pero por qué? ¿Por qué está usted...? ¡Lol! ¡Lol! ¡Listo! ¡Ya la completé! Oye, pero... ¡Ese eras tú! ¿Qué? ¡Ese eras tú! 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 ¡Nos matamos, loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡ice él que fruta! Oh, que te vieron, te vieron, te vieron Uy, misil Son muchos misiles, son muchos Dame en cuenta los segundos Dame en cuenta los segundos Dame en cuenta los segundos He fucked up Oh, Shit Esto merece Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again Oh LOL Si te gustó el video, no se te olvide de darle me gusta, favoritos y comentar. También, no se te olvide de suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos. Oh, se me olvidaba, y también pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales.